Este día se anunció que el expresidente de la América, Ricardo Peláez, regresará a la televisión como analista y el programa de fútbol picante de ESPN verá su regreso a la pantalla chica. Es por ello que José Ramón Fernández, el titular del programa, ya dio la bienvenida a Peláez y le aseguró que ahí no estará tan cómodo como en otros lugares.